El 2 de octubre veníamos con una serie de eventos. No se justifica y no se entiende la represión del 2 de octubre, pero la del 10 de junio se entiende menos. De manera que el 10 de junio el gobierno decidió no utilizar a la tropa uniformada y entonces utilizó a los halcones, un grupo paramilitar que sin embargo estaba formado por exmilitares o por militares en activo. Viene la marcha y son los halcones quienes actúan simulando ser estudiantes y gritando consignas, ya lo dirán mis compañeros, pero gritando consignas del Che Guevara. Cuando yo me bajé del camión en la esquina de Naranjo y San Cosme, empecé a caminar hacia ahí y vi que se oía cierta multitud, diríamos, a lo lejos, se oía un griterío. Y entonces yo lo que hice fue correr hacia la zona donde está el metrón normal. Y entonces yo iba corriendo para tratar de integrarme a algún contingente y sin darme cuenta iba yo corriendo detrás de los halcones porque los halcones iban gritando Che Che Guevara y yo iba atrás de ellos corriendo sin saber que ellos iban a agredir la marcha. Entonces cuando yo vi que empezaron la agresión y yo estaba en medio de los que estaban agrediendo, me corrí hacia el lado contrario de la calle de San Cosme. Yo vi ahí cómo la policía se bajaba a apoyar a los halcones, vi cómo les proporcionaban varas de bambú, etc. Minutos después de eso empezaron los disparos. Y cuando empezaron los disparos yo vi a un sujeto, que es una foto muy famosa, que está disparando en la reja de la Escuela Nacional de Maestros, está hincado disparando hacia adentro. Y del edificio que estaba a un lado del... Haga de cuenta que aquí está el metro y de este lado estaba un edificio de viviendas y de ahí se veía cómo estaban saliendo disparos, se veían los disparos que salían de ahí hacia la multitud. Durante 48 años en México se ha vivido un estado permanente de impunidad, total. El 2 de octubre y el 10 de junio son casos donde los agresores se conocen con mucha claridad. Está clarísimo que se trata de crímenes organizados desde el Estado. En el caso del 10 de junio en particular hay una serie de demandas que interpusimos miembros del comité de 68 en contra de Luis Echeverría, de Alfonso Martínez Domínguez, de Manuel Díaz Escobar y de una lista muy grande. Hay una sentencia de una magistrada que a la hora de que la fiscalía presenta la acusación en contra de todos estos presuntos responsables, ella estudia el caso y emite una sentencia. Entonces ella dice, a pesar de que están todos los elementos de genocidio, no hay genocidio. Y al final dice, sin embargo los manifestantes del 10 de junio no eran un grupo nacional porque iban divididos en contingentes. Esa es una payasada, es una grosería y es una aberración desde el punto de vista jurídico destinado solamente a proteger a los responsables. Aquí a nivel nacional el caso se dice, está concluido con esa sentencia. Esa sentencia dice que fue homicidio simple, que lo que se cometió el 10 de junio fue homicidio simple y no fue genocidio. Como fue homicidio simple entonces ya prescribió el delito y ya no se puede perseguir. Nosotros al cerrarse en la justicia mexicana recurrimos a la justicia internacional y nos fuimos a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en una denuncia en contra del Estado mexicano por denegación de justicia. El gobierno panista y el gobierno priista hasta el gobierno todavía de Peña Nieto bloquearon el caso en la Comisión Interamericana simplemente tirándose la pelotita. En los hechos hay un bloqueo del gobierno mexicano ante esta petición y por lo tanto ante el caso. ¿Qué demandamos el 10 de junio? ¿Qué demandaremos este lunes? Que el gobierno mexicano atienda ese caso, atienda la demanda que ha incumplido el gobierno ante la Comisión Interamericana. Hay un nuevo gobierno, hay una nueva situación política en el país. Queremos acceso a la justicia, la queremos en los casos emblemáticos como son estos dos que ya mencioné, pero también en los casos de lo que se llama la guerra sucia, también en el caso de Ayotzinapa y también en muchos casos la lista de agravios es muy larga donde los responsables permanecen impunes. Gracias. 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 Gracias.